¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre Trisha Zorn para conocer un poco más sobre ella. Trisha Zorn para conocer un poco más sobre ella. Trisha Zorn para conocer un poco más sobre ella. Trisha Zorn para conocer un poco más sobre ella. Trisha Zorn para conocer un poco más sobre ella. Alguno de sus logros fue convertirse cuatro veces All-American Backstrucker en la Universidad de Nebraska. Además, Trisha Zorn fue la primera atleta con discapacidad visual en obtener una beca de la división de la NCAA. ¡Gracias! Esperemos hayas aprendido acerca de esta gran mujer y de las impresionantes acciones que le han permitido llegar a destacar de esta manera.